El día de hoy te voy a enseñar cómo descargar e instalar FIFA Mobile en PC Sea la PC que tengas, gama baja, gama media o superior, la que tengas Te voy a enseñar en simples pasos cómo poder obtenerlo Y sobre todo, qué emulador podemos utilizar Ya hace mucho tiempo me han estado pidiendo esos tipos de video Y hoy ya estamos aquí con esa información para poder compartirles Igualmente si tiene mucho apoyo, estaré trayendo muchos más videos al respecto Así que, iniciamos No te lo quiero Acaba de comprarte una PC o quizás te has instalado Windows Y de pronto te aparece este mensaje ¡Activar Windows! ¿Qué hago? Tranquilo Te presento UrsiDK Una página web donde vas a poder encontrar licencia de Windows, Office y muchas cosas más A precios muy económicos Lo único que vas a hacer es dirigirte en tu navegador y poner UrsiDK O también lo puedes hacer guiéndote en la descripción de este video Y le das clic en el enlace que te estaré dejando Una vez aquí, te registras y ya adentro nos vamos en el buscador Y ponemos Windows 10 Pro La licencia es un tipo de licencia OM 100% seguras, legales y super económicas Y si no me crees, te lo muestro Seleccionamos la licencia que queremos comprar y aquí tenemos el precio Ahora, ¿quiere que te salga mucho más barato? Ojito con esto Para todos nuestros suscriptores tenemos un código promocional de descuento ¡Quero! Así es K-E-R-O ¡Quero! Una vez colocado, vas a obtener un 25% de descuento Y lo puedes pagar por diferentes medios Mi favorita es PayPal Una vez que hacemos la compra, te va a llegar un correo con la licencia O a través de tu perfil que creaste en el apartado de lista de compras Y solamente nos vamos a configuración, seguridad, activación Y aquí pegamos la licencia Activar y listo Ya tenemos nuestro Windows totalmente activado Además, si luego quieres cambiarte a Windows 11 Solamente actualizas Sin pagar más También puedes usar nuestro código de descuento para comprar licencias de Office Y muchas cosas más Así que, muchas gracias UrsiDK por patrocinar este video Ok, no troqueros En esos días he estado probando diferentes emuladores He encontrado varios en sí chicos Que escorre muy bien el FIFA Mobile Tanto le he probado lo que es en mi notebook Si va enfocado para PC de bajos recursos Y también en mi otra PC de escritorio En la cual hago directos La notebook que tengo es una del año 2012 Ya está muy viejita Tiene 4 GB de RAM Dos núcleos Y un procesador de 2.60 GHz Tiene un sistema operativo de 64 bits Que es clave muy importante para poder ejecutar el emulador Tener una PC con sistema operativo de 64 bits En esta notebook me está corriendo aproximadamente Entre 35, 40 hasta 45 FPS Es algo muy bueno Algo muy moderado Con la cual se puede disfrutar Y tener una buena experiencia de juego Y obviamente en mi otra PC Puedo disfrutar mucho más FPS En los 60 totalmente estables Y creo que con un poco más de configuración Podemos aumentarle Eso vamos a ir viendo durante el tiempo Ya que también soy nuevo en este juego Y obviamente vamos a ir aprendiendo Muchas cositas Configuraciones Trucos y opciones Para poder mejorar el rendimiento Y así pueda correr mucho mejor Así que si sabes algún truquito En especial que te está corriendo muy bien En tu PC de gama baja Me gustaría que compartas en los comentarios Estaré leyéndolos Igualmente atentos al canal Suscríbanse y activen la campanita Para que si no se pierdan ningún video Y bueno chicos Empezamos con el método de instalación El emulador que hoy vamos a empezar a utilizar Es GameLoop Un emulador muy bonito De verdad Es uno de los primeros emuladores Que yo cuando me empecé a meter En el tema de la emulación Fue el primer emulador Que yo empecé a probar Y también empecé a traer videos Y por qué no Quise también probarlo aquí Y está corriendo perfectamente Con su nuevo motor engine Especialmente para 64 bits Así que chicos Vayamos allá Lo primero que vamos a hacer Es dirigirnos a nuestro navegador Igualmente en el primer comentario fijado Les estoy dejando el enlace directo Para que ustedes puedan obtener el emulador Simplemente aquí en el buscador Van a poner GameLoop Le dan en Enter Y el primer resultado Le vamos a dar clic Y nos lleva directamente A la página oficial Como podemos apreciar aquí chicos Tenemos un botón que dice Download En este caso vamos a clicarlo Y automáticamente se va a abrir Nuestra carpeta de descarga Como pueden ver Aquí está Ok Así que simplemente vamos a cerrar El navegador Y una vez que tenemos aquí ya El instalador muchachos Lo primero que tenemos que hacer Es darle clic derecho Y ejecutar como administrador En este caso me sale este aviso Que yo ya tengo el emulador Totalmente instalado Y solamente que darle clic aquí En empezar ahora En tu caso te va a salir La ventana de instalación Que es muy sencillo Le vas a dar clic en Instalar ahora Ok no troqueros Una vez que tenemos aquí El acceso directo Lo primero que tenemos que hacer Es dirigirnos Aquí clic derecho Nos vamos en propiedades Nos vamos en compatibilidad Y este programa Lo ejecutamos como administrador Le damos en aplicar Y también en aceptar Ahora vamos a abrir El emulador Ok Lo primero que podemos apreciar Es la pantalla de inicio Aquí vamos a poder Encontrar los juegos Configurar el emulador Muy aparte Y al momento que seleccionamos El juego Nos lleva directamente Al motor engine Para poder ya ejecutar El juego Y poder disfrutarlo Entonces muchachos Una vez que estamos aquí Tomen por favor Mucha atención Que esto le va a ser De mucha ayuda Tanto en el tema De la configuración Del emulador Para que les pueda Correr muy bien En su PC Ok Igual les hago recordar Que el comportamiento De cada PC Es muy diferente Y obviamente Si este emulador No te funciona Tranquilo Te estaré trayendo Muchas más opciones Para que así puedas probarlo Ok muchachos Lo primero que tenemos Que hacer es esto Mira Lo vamos a elegir Aquí en biblioteca Y lo que vamos a hacer Es seleccionar el juego Y como pueden ver Ya viene de forma Predeterminada FIFA Soccer Ya viene totalmente El juego optimizado De parte del mismo Game Loop Así que eso Es una muy buena noticia Le vas a dar clic En descargar Por ejemplo Yo pruebo con otro juego Para que veas Como se podría ver En este caso Ponemos el PUBG Mobile Seleccionamos Y así nos tiene que aparecer El botón de instalar Le das clic aquí Y poco a poquito Va a empezar a cargar Y listo Una vez que tenemos ya El juego instalado Solamente lo dirigimos Aquí Donde dice Mi Y como pueden ver Aquí ya tenemos El juego totalmente descargado Al momento que termina La descarga del juego Automáticamente el juego Se va a arrancar Yo te recomiendo Que lo cierres Una vez cerrado el juego Vamos a dirigirnos Rápidamente Aquí en las tres rayitas Y lo dirigimos En el apartado de ajustes Por defecto Te va a venir marcado Esta opción Que dice Iniciar al encender el sistema Esto que quiere decir Esto quiere decir Que el momento que nosotros Prendemos nuestra PC Automáticamente Se arranca El emulador Game Loop En la cual te recomiendo Que lo desactives Para que Para poder evitar El consumo de recursos Cuando no estamos Utilizando para nada Lo que es el emulador Y así el rendimiento De nuestra PC Pues no salga Nada afectado Así que solamente Vamos a desmarcar Este casillero Y le das en guardar Aquí en preservación Luego vamos a dirigirnos En configuración del motor Y acá viene lo interesante Chicos Por defecto Te viene marcado En automático El renderizador Tenemos OpenGL O DirectX Lo recomendable Obviamente Dejalo en automático Para que el mismo emulador Reconozca la característica De tu PC Y pues te dé Las mejores opciones Yo lo dejo en automático Vamos hacia la parte De abajo muchachos Y esto lo vamos a dejar En apagado Aquí en configuración de memoria Lo dejo en automático Pero puedes seleccionar Desde un mínimo De 512 MB Hasta un máximo De 8 GB ¿Ok? Así que aquí Te recomiendo Que poco a poquito Selecciones Lo recomendado En tu PC Si tienes 4 GB de RAM Y tienes disponible 1.2 1.5 O 2 GB Pues te recomiendo Que le metas 1024 Que equivale a 1 GB Pero en mi opinión Me gusta mucho Dejarlo en automático Como repito y digo Para que el emulador Detecte las características Y componentes De tu PC Y te dé Las mejores configuraciones Igualmente En el tema del procesador También el apartado De núcleos Cuando queremos asignarlo Lo dejo totalmente En automático Ahora Chicos Acá viene lo más bonito En configuración De resolución Antes Solamente teníamos Estas opciones Por defecto 1024 x 576 1280 x 720 Y así hasta un máximo De 2560 x 1440 Ahora tenemos Habilitada la opción De personalizado Esto quiere decir Que podemos poner La resolución Que nosotros queramos En mi gusto En mi notebook Yo pongo La resolución De 900 x 600 O 800 x 600 Es una resolución Que me va súper bien Tanto no solamente Para el juego De FIFA Mobile Sino que también Cuando juego Lo que es Free Fire En emulador Me gusta mucho Poner esta resolución En DPI Pues acá solamente Lo voy a dejar igual 240 No afecta en nada Prácticamente De acuerdo a la jugabilidad Más en tipos de juego De supervivencia Battle Royale Shooter Ahí si podemos variar El tema del DPI Porque en la sensibilidad Obviamente vamos a ir Sintiendo ese cambio ¿Verdad? En cambio aquí Chicos No es tanta la necesidad O de repente Si quizás Disculpenme si me equivoco En esta parte Pero en lo que yo He ido probando Me quedo por defecto En 240 DPI Aquí seleccionamos El dispositivo del audio También lo que es El micrófono Entonces chicos Le damos clic aquí En guardar Y otra vez Regresamos lo que es En ajustes Y ahora nos vamos En configuración del modelo Y acá obviamente Te va a venir En forma personalizada Te recomiendo Que selecciones En modelos comunes Y selecciones El ASUS 2 rojo Ok Le das en guardar Y listo muchachos Ahora si Ingresamos al juego Estos si gustan Pueden cerrarlo muchachos No hay ningún problema Y dejemos ahí Un momento que cargue La primera vez Cuando descargamos El juego O de repente Eres nuevo Te va a pedir Que selecciones Tu mes Y tu año de nacimiento Dar el consentimiento De descarga Y también te va a mostrar Un tutorial Que es muy simple De pasar Para que así puedas Familiarizarte con el juego Ya nos encontramos En el lobby principal Y una recomendación Muchachos Al momento que tú Ya sigues los pasos Los tutoriales Te va a pedir Que te logues O crees un nombre De usuario Un defecto Que podemos encontrar En este emulador Que es GameLoop Al momento de poder Ingresar Lo que es nuestro Nombre de usuario No nos va a permitir Entonces no lo quiero Que yo tengo que hacer Es muy sencillo Nos dirigimos Aquí en el buscador Clicas algún momento Aquí en el buscador Y solamente aquí Pones el nombre Como te quieres llamar Aquí en el juego Así que en este caso Por ejemplo Yo pongo así No lo quiero Selecciono todo Lo sombreo Le doy clic derecho Y le doy en copiar Y solamente Al momento que te pide Que ingreses tu usuario Le das clic Y le das control V Para que se pueda pegar Y listo No va a haber ningún problema Al momento que puedas Crear tu cuenta Una vez que sigues Todos los pasos Todos los tutoriales Ahora vamos a hacer Lo siguiente Una vez que estamos aquí En el juego Vamos a dirigirnos Rápidamente en la tuerquita Vamos hacia la parte de abajo Y nos dice lenguaje Vamos a seleccionar Y vamos a utilizar Lo que es el español Le damos en continuar Y esto ya se encuentra Totalmente configurado Otra vez volvemos Aquí en la tuerquita Y ahora si vamos En el apartado de gráficos Chicos Aquí tenemos los gráficos En este caso Se encuentra en alto Yo te recomiendo Que si tienes una PC De gama baja Pues lo pongas En modo ahorro Ok Modo ahorro Y automáticamente Te va a dar Una configuración Predeterminada Ya tanto en el tema De la resolución La tasa de fotogramas En el tema de público Efectos Todo Ok Pero si quieres configurarlo De forma manual Simplemente seleccionas El tipo de gráfico Que quieres Mediano Alto O ultra En este caso Aplicamos lo que es Mediano Y también en resolución Pues lo vamos a aplicar Lo que es aquí en estándar Tasa de fotogramas En 30 fps Post efectos Públicos Y efectos Vamos a ponerle En no Bajo Y bajo Ok Chicos Esta configuración Es para una PC De gama baja Para que le saques Mayor provecho Muchachos Pero si queremos Dar un plus Adicional Para que te pueda Ir súper Súper fluido Si tienes una PC Con mejores características Obviamente Podemos ya probar Con los gráficos En alto O en ultra Ya esto depende De la PC De cada uno Ok O si no Podemos aplicar En el tema De mediano Si queremos Mantener el tipo De gráfico Que ahorita está Y solamente Cambiar en los fotogramas Para tener una mayor fluidez Al momento que estamos Ejecutando El juego Ok muchachos Y listo Esto prácticamente Sería todo Le damos clic aquí En guardar Y en aceptar Los efectos Y los cambios Se van a guardar Se van a guardar Correctamente Al momento Que reiniciamos El juego Así que solamente Vamos a ir Hacia la parte de atrás Cerramos por completo Lo que es aquí El motor engine Y como pueden ver Aquí lo tengo cerrado El emulador Pero no se cierra Por completo Le clicamos aquí En la flechita Y clicamos aquí En el botoncito Que dice game blue Clic derecho Y salir Ahora si muchachos Ya hemos salido Por completo Del emulador Y volvemos A abrirlo Seleccionamos Y cerramos Aquí Ok no troqueros Una vez que estamos De vuelta aquí En el emulador Quiero darle Algunas recomendaciones Y una de las preguntas Que también muchos Van a tener Es que como yo puedo Mapear los controles Aquí en el emulador Es muy sencillo Si lo dirigimos En la barra superior Ustedes pueden ver Aquí una opción De un tecladito Así que solamente Vamos a seleccionar Aquí Clicamos Y como pueden ver Aquí de forma manual Podemos ubicar Todos los botones Donde corresponde Y también podemos Crear un botón nuevo Simplemente dándole Clic aquí en la pantalla Y podemos Accionar el botón Que queramos En este caso La G O de repente La F Y así sucesivamente El emulador Por defecto Ya te trae una configuración Totalmente configurada Como les digo El juego está totalmente Optimizado Especialmente para poder Correr en este emulador Si queremos desaparecer Los botoncitos Que aparecen en pantalla Al momento que guardamos Solamente desmarcamos Este botoncito Este casillero Y le damos en guardar Y listo muchachos Ya podemos ya Disfrutar de este juego Así que yo en este momento Me encuentro en el campo De entrenamiento Ahí afinando los botones Los controles Y la sensibilidad Para poder estar super Al 100% Y poder así Disfrutar este juego Ahí justo Hace un momento Me metí una partidita Por ahí Que estaba super Super picante Muy buena De verdad Me ha gustado mucho Y me gustaría Seir trayendo Mucho más contenido Al respecto No solamente de este juego Sino que me gustaría Que también pongas En los comentarios Que otros juegos Quisieras que pruebe Aquí en el canal O de repente Algún video En especial Con alguna solución Que quieras que te comparta Así que amigos Hasta aquí dejamos El video de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este minuto Si te gustó esta información Crack Déjanos un bonito like Que ayuda mucho Para el crecimiento Del canal Y también te invito A suscribirte Y activar la campanita Para que así no te pierdas Ningún video Que estamos subiendo Aquí a continuación Tu amigo No Troquero Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!